¿Qué te pasa? Se ve que vas a necesitar que te ayuden Ah, pues, que invité a mi novio Paco para que viniera a cenar conmigo Ahora que es más riesgo salir a la fonda Pero no sé cocinar Deja que te enseñe cómo se hacen mis famosas enchiladas rojas Y vas a ver cómo le van a gustar Tu futuro, tu familia y tus amigos están aquí México es tuyo Mensaje del gobierno de Estados Unidos